hola soy antonio bienvenidos a mi canal un jardín en el ático esta semana estamos en el norte de españa concretamente en asturias y bueno que sabéis que normalmente yo siempre visito los jardines botánicos y todo eso pero ahora mismo estoy más en el campo más hacia el centro de asturias y no tengo ninguno así muy próximo además no voy a ir a capital ni nada de eso voy a quedar me voy a quedar por zonas así más de un poquito más del pueblo más de dentro más de la zona interior entonces bueno pues aquí también hay cosas interesantes que ver no aparte del clima que estaréis viendo que es bueno llueve muchísimo lo cual hace que la vegetación esté súper bonita y os quería mostrar aquí en concreto una especie como de cortado donde vemos que los helechos están creciendo pero a tope de una manera súper bonita también me vais a notar que tengo así un poquito la mano tensa porque tengo aquí a kianu que como estamos aquí en el campo se ha salvajado un poquito lo voy a poner aquí mira kianu mirarlo y ese asal baja un poco y si lo suelto se va corriendo y cuando quiero cogerlo piensa que estamos jugando y no lo puedo coger así que está por aquí comiendo hierba y haciendo cosas entonces lo llevo cogido de una de la cadenita y por eso que de vez en cuando me vais a ver como que me tira el brazo que es el que se quiere ir pero bueno vamos a lo que vamos mirar en este cortado que hay esto es como una montañita que cae esto para nosotros nos llama muchísimo la atención nosotros claro venimos del sur y este tipo de helechos no los encontramos allí el clima no permite este crecimiento pero mirar la variedad mirar qué pasada qué bonitos son como mini helechos mirar por aquí con la zona de esporas también que están creciendo y ya os digo de muchísimos tamaños sí que os voy a hacer una advertencia sé que vemos esto y decimos ay qué bonito yo me llevaría para mi zona o cogería no está bien que cojamos estos helechos aparte de porque rompemos el entorno el ambiente donde crece esto naturalmente tener en cuenta que este tipo de helechos en un clima mediterráneo en un clima más caluroso sin esta lluvia que tenemos aquí casi que todos los días no podría vivir bien entonces pues es una pena que cojamos cosas que no van a que no van a ir a ningún sitio que van a morir entonces bueno por eso hay además varias especies diferentes porque mirar este es así más pequeñito diferente por aquí también está creciendo otro de otro tipo estos de aquí son diferentes mirar qué bonitos no esto de hecho este me recuerda mucho a los helechos arbóreos en el programa este que hicimos de acuerdo os acordáis me recuerdan mucho a ellos de hecho ese tipo de helechos arbóreos del otro programa que hicimos en esta zona de españa se deben de dar de maravilla porque el clima acompaña tenemos una media que casi que 70 por ciento de veces aquí al año los días llueve una lluvia menos intensa lo mejor que cuando llueve en el sur que es más chaparrón pero es como muy finita muy finita y muy muy concisa muy cayendo siempre no bueno mirar hasta esta zona de por aquí también en este otro cortado mirar todos esos de ahí arriba son también súper bonitos y muchas plantas también típicas de toda esta zona que necesitan así un poquito más de fresco de fresco y también de humedad y bueno también he venido aquí hacia esta zona porque aquí hay una especie de capilla muy bonita con un árbol también que es centenario que lo vamos a ver por aquí más de cerca este árbol estaba catalogado está catalogado como uno de los árboles centenarios de por aquí de la zona no sabe que cuando hay árboles así que son especialmente ejemplares más interesantes porque tienen muchos años o algo en especial se catalogan para tenerlos controlados y cuidarlos mejor y bueno pues mira por aquí aquí en la base también hay otro tipo de helechos mirar en esta inclusión esta rama que ha caído crece como un musgo en toda la en todo lo que es la corteza y mirar qué preciosidad un árbol centenario con todo el musgo que crece por aquí y mirar también este tipo de lechos que son diferentes a los que están creciendo allí en la en la ladera esta que os he mostrado pues nada esto quería mostrar que hay mucha lluvia mucha humedad y te podemos crecer y creciendo este tipo de plantas luego iremos viendo algún poquito más de cosas pero bueno tener en cuenta vaya hombre hasta por aquí pasan coches igual que cuando grabamos en valencia también hay ruido cosas raras que pasan pero bueno lo que os quería decir que este clima es muy bueno también para el tipo de plantas que requieren este tipo de humedad por ejemplo para las hortensias que más hortensias las begonias también les va bien estos climas rododendros azaleas magnolios todo eso gardenia también iría muy bien por aquí que además todas estas plantas son amantes de suelos ácidos y aquí existe un suelo un suelo ácido por la cantidad de humus que se crea y todo eso de acuerdo bueno que ya no te vas a aportar más o menos no no rompas nada por ahí que estamos en naturaleza bueno pues nada ahora os seguimos mostrando algunas hortensias y cosas así que vais a ver menudos crecimientos de hortensias que por toda esta zona de acuerdo venga seguimos viendo más cosas buenas pues ya estamos aquí y bueno os quería presentar la estrella de las plantas que vemos aquí en esta zona de asturias en el norte y es esta barbaridad que estáis viendo aquí detrás de hortensias que evidentemente en este clima tan húmedo con las lluvias tan copiosas y os hay y asidua pues bueno pues podéis ver que está maravillosamente no y ahora podéis también entender la dificultad que es mantener las nuestras que tenemos en la zona del sur con 40 grados no en comparación con lo que hay aquí que ahora mismo estamos sobre los 18 grados aproximadamente y a las noches y que se llega a veces hacia los 9 8 las mínimas que hemos visto durante estos días que hemos estado aquí están pasando coches pues estamos cerca de una carretera pero bueno lo siento lo que hay el de estos directos y nada pues de eso mirar que mirar que pasada de flor a más mirar estas por ejemplo en concreto que han empezado a están cerca de una que tiene un color rosa y la blanca y claro va como se van pegando los colorcitos y se va produciendo aquí como una especie como de mezcla entre los diferentes colores que luego pasamos aquí a estas blancas totales que como veis con la verdad son espectaculares y nada pues eso lo que os digo en la comparación de la zona del sur 40 grados bastantes que hacemos no que las podemos conservar pero no como aquí que se crían pues estupendamente y ya veis además el tamaño que tienen las plantas aquí hay varias sí que es verdad que está en suelo en tierra con lo cual también ayuda bastante pero bueno para que os hagáis una idea de este tipo de planta este clima también va a ser muy bueno tanto para ella lo he dicho antes rododendros azaleas camellia también se da muy bien en este tipo de clima y nada y eso y que pues eso que veáis que maravillas bueno pues nada seguimos viendo cosas venga buenas pues ya me despido de vosotros de esta pequeña pincelada que hemos dado sobre este clima y esta zona de asturias del norte de españa y nada nada mejor que despedirme vosotros con las rosas porque las rosas es también otra de las especies que en este tipo de clima atlántico y del norte de españa se dan súper bien este continuo agüita que va cayendo lluvia y esta humedad y el viento hace que un problema que tenemos con los rosales en toda la zona del sur que suelen ser mil dius y tipo de problemas en hojas aquí ese continuo aire y esa continua lluvia muy finita los mantienen bastante sanotes y bastante limpios de hecho mirar qué hojas tiene esto están perfectas y bueno y las floraciones pues también la verdad que bastante bonitas no y nada pues eso que veáis bueno así que verdad que puedes encontrar alguna pequeña como por ejemplo aquí que hay un pequeño tal pero en general un pequeño defectito pero en general la el aspecto bastante saludable debido al clima y nada pues con esto ya me voy a despedir de vosotros voy a decir lo que os digo toda la semana que le deis a me gusta si os ha gustado que os suscribáis al canal que necesitamos ser unos poquitos más y nada que muchas gracias por seguir escribiéndome decirme cosas bonitas y saludarme y todas esas cosas de acuerdo y nada semana que viene nos vemos a todavía nos quedará bueno que me voy a llevar de toda esta zona unos esquejes de hortensia que vamos a intentar hacer una reproducción que ya veremos en unas semanitas y también algunos algún esqueje de alguna begonia pero begonia creo que es coralina me parece la que la que he conseguido pero también unos esquejes que ya os he dicho que también funcionan bien en este tipo de zonas también es un clima muy bueno por cierto que se me olvidaba para filodendros y todo eso siempre que no bajen las temperaturas de acuerdo pero esta humedad ambiental va muy bien para muchos tipos de plantas de acuerdo venga pues un saludo nos vemos la semana que viene chao